IIIIIIIIII BABOY Oh, es que usted? Apuntos esto. Buenas tardes a todos. ¿Entendido a ti? ¿Tú? ¿Qué es el Espíritu? ¿Pueden ver más ahora? ¿Tú que escucha el Espíritu? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Ah, eso? ¿Tú que sois la esposa en la vida que nos haces en el lugar? ¿Nos quién te ayudara a los moscos? Ya no, ¿qué es el Espíritu? ¿Sí? ¿Eso? No es el país que nos ayudará a nuestro país. ¿Eso? ¿No te estás esperando por qué? No, no te lo preocupes. No te puedes encontrar el país, no te lo preocupes. ¿Estas? ¿No te vas a perder? No te vas a perder nada. ¿No te vas a perder nada? No te vas a perder nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.